¿Estás escuchando? ¡Hey! ¿Qué más parceros? Yo soy Revlujo y bienvenido a otro Revlu Tip El día de hoy Arcángel Toro nos recomendó hacer un video acerca de derrapes y como el tema es un poquito más extenso y no soy tan teso en esto pues me traje al más teso en esto Señor Tomy Puerta, todos suyos ¡Hey parceros! ¿Qué más? Es más difícil hacer este video que derrapar una moto para que no se enreden tanto No entiendo, no existen muchas formas de hacer derrapes El más fácil, el más sencillo es la punta de freno trasero Es el que casi todo el mundo hace en la calle cuando va a entrar a la unidad o entrar a la casa después de trabajar Es un derrape un poquito brusco El día de hoy estamos aquí en Caldas en una pieza que se llama ABC Camp Como les digo, es muy fácil, es de venir, ensayar y con un poquitico el tiro a la moto Es mucho más difícil lo que hacer este momento de hacer videos Yo no sé hablar mucho tampoco aquí Pero vean este video que va a quedar muy bacano Bueno, lo primero es que siempre, siempre es importantísimo montar con todos los elementos de protección Y ojalá una moto lo más adecuada posible En este caso pues escogimos esta, una TTR ¿Por qué una TTR? Primero porque es una moto con mucha altura al piso, muy fina Me cayó un par de veces ya y la moto está intacta Se presta mucho para derrapar, es muy bacana, tiene buena fuerza Unas suspensiones bacanísimas para esto Y otra cosa que me pregunta Arcángel Toro antes de irnos para allá ¿Cómo controlar un derrape involuntario rápidamente? Un derrape involuntario lo último que hay que hacer cuando uno derrape es coger el clutch Que es lo que primero hace la gente siempre Si yo voy por ejemplo y está lloviendo y cojo una línea de pintura o algo La moto se atraviesa, lo último que debemos hacer es coger el clutch Porque al coger el clutch la moto pierde todo el impulso y queda como en neutra Y ya la moto lo que trata de hacer es como de bloquearse Ahí tienen los high side, aquí en Colombia le dicen latigazos Al señor le ha pasado aquí, al señor está presente aquí le ha pasado muchas veces Me ha pasado, hoy no pero si me ha pasado Traten de no hacer eso Y lo que siempre digo es, la moto hay que tratar de manejarla lo más suave posible Si yo voy en un derrape con el freno trasero Y la moto se me empieza a ir más de la cuenta o más de lo que yo quería No quito el freno trasero del todo Porque la moto se vuelve brusca Traten de devolverlo con pues como un poquitico suave Y no cojan el clutch No siga más, vamos a darle Si yo vengo aquí en la recta, yo suelto en ese poste y solté Y que entras muy despacio y entonces es suelto 5 metros después 5 metros después Fue toda la vuelta y soltas o en el poste o aquí Entonces te toca acelerar O si ya no puedes frenar tan duro para derrapar porque quedas parado en la recta Y una vuelta no, ya voy a otra rápida y te caes Porque del poste te pasa hasta 20 metros Oh, cada un poquitico de referencia Hay más que esto, pisa bien chiquita Oh, yo suelto el volerador, no sé, en una raya, en un poste, en una luz Claro, entonces ya no, que ya lo suelto y entro muy precisito Entonces vamos a mover, no sé, un metro Y la moto va a ir un poquitico más rápido Vamos a hacer una cosa, ay parceros Me está costando un poquitico, pensé que era más fácil Es una técnica bastante complicada que incluye demasiadas cosas Tanto el motocross como la velocidad, vamos a hacer una cosa Quiero verlo, montar a usted para después de pronto absorber un poquito ese conocimiento Y que la gente se divierta un poquito más en este video, ¿le parece? Vamos a montar A mí me gusta montar, a mí hablar no me gusta ¿Qué le gusta hablar es a él? Have you ever felt Are you listening? Are you listening? Bueno parceros, hasta aquí el Rebloot Tip del día de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Si les gustó lo que aprendió, denle like Si les gustaron las caídas, compartan Y por favor, vayan a seguir al coach Aquí les está apareciendo el Instagram de Toma y Puerta Les deseo un millón de kilómetros ¡Y ahí nos vemos! ¡Ya nos vemos! ¡Uff! 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 ¡Uff!